¡Hola! Soy Mauricio Jerónimo, mi DNI es 29545932, soy un imputado de la causa Febrero Blanco. En los argentinos tengo derecho a que se me respeten los derechos principales, por lo menos, lo cual goza a todos los argentinos. Por otro lado, que no me haya presentado ante la justicia es una consecuencia del accionar propio del Estado. Necesito las garantías para presentarme, voy a presentarme, no tengo que ocultar nada, mi familia está pasando un mal momento por esta situación, mi hermano está detenido por la misma causa injustamente, totalmente inocente, igual que yo, está sufriendo mucha presión psicológica por parte de las personas que lo tienen en su resguardo, queriéndole que se haga cargo de un delito que no ha cometido y que dé información que no conoce, porque no tenemos nada que ver con esto. Lamentablemente, bueno, son las fallas que todavía el Estado debe modificar y creo que la Ministra, seguramente va a ver esto, debería empezar su lucha contra el narcotráfico no poniendo más radares ni inculpando gente inocente, sino cambiando la política. Para que no haya más narcotraficantes hay que crear fuentes de trabajo. Tanto se habla de mi ciudad, siempre por estos temas de narcotráfico, ¿por qué no se acercan también y crean fuentes de trabajo? Crean universidades para que estudien los chicos, para que no haya más narcotraficantes. Me sumo a la lucha, pero que sea una lucha justa, con los verdaderos hasta las rejas y no buscando personas que no tienen nada que ver. Nuevamente, espero que pronto pueda tener las garantías de presentarme y aclarar esta situación y demostrar mi inocencia, la de mi hermano y algunas veces simplemente por tener contacto con personas que uno no sabe, que bueno, ahora uno se entera cuando después pasan las cosas, pero en ese momento yo no sabía que había personas que yo tengo relación porque es un pueblo chico donde vivimos, nos conocemos todos, pero el hecho de que tenga relación, que coma un asado, que sea amigo de una persona, que después esté vinculada al narcotráfico no significa que yo también esté vinculada. Y creo, ministra, que usted se equivocó mucho. Usted está diciendo que yo utilizaba mi influencia política para evadir controles de gendarmería. Qué pena, ¿no? Qué pena porque soy un concejal que creo que pasando mi localidad a 20 kilómetros y no me conoce nadie. Nunca jamás utilicé ni pedí una identificación como concejal. En todo caso, si yo supuestamente utilizaba mi influencia, no sería entonces un delito que estaría cometiendo yo, sino tendría que fijarse en las fuerzas armadas, en las fuerzas de gendarmería, en este caso, que controlan la ruta, cómo van a dejarse llevar por la influencia o por el solo hecho de que yo le diga que no revisen un vehículo. Es algo ilógico. Y supuestamente esta es una investigación. Ahora quiero ser defendido por el doctor Carlos Eduardo Rossi con oficinas en Capital Federal y autorizarlo también para que difunda este material y pedirle al juez que entiende la causa, el doctor Julio Barrio, que sea lo más objetivo e imparcial sin presiones del gobierno. ¡Gracias!